En sesión de Cabildo número 45, llevada a cabo en la sede del Palacio Municipal de Cabecera, la Asamblea Municipal de Tezontepec de Aldama aprobó por unanimidad, con 18 votos, de los mismos 18 integrantes que la conforman, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. En un acto de análisis y crítica, tanto el alcalde Pedro Porras como las y los regidores externaron sus opiniones y propuestas, donde refirieron mantener la disciplina de las finanzas y mejorar la calidad del gasto público. Pedro Porras celebró que se haya aprobado el presupuesto para el Ejercicio 2020, pues esto significa más obras y acciones para la Cabecera y las comunidades de Tezontepec de Aldama. Reconoció el trabajo responsable por parte de los integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, que sin importar el partido al cual representan, siempre están velando por el bienestar de la ciudadanía tezontepense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!